W, el matatán, Don Franco, el gorila, no me hagas fiesto que empezar hoy la clínica Que sean versátiles, que sean versátiles, que sean versátiles, que sean sensibles Nada de iníquiles, que no salgan difíciles, ni tampoco muy fráquiles Y la de Toma, que Gavilanda está buscando polla Toma, que quiero carne y va a ser de la tuya Toma, sigue en la tuya y no me huya Toma, 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 que Gavilanda está buscando polla Toma, que quiero carne y va a ser de la tuya Toma, sigue en la tuya y no me huya Toma, 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 toma No va a la noche en to' oscuro y yo voy a hacer locura Dale, rompe el depo que yo voy a hacer que rompa el cintura Sin perder la postura, vamos, provoquenme Te quiero hacer, travesura Que gran yo soy trapper, borila, que va a hablar del trap Dime cómo se hace pa' peinárselo de detrás Te lo aviso a Juan Bile Poco a poco sientes como es que esto te pena No crees más hábiles Nada de frágiles, para mujeres volátiles Que sean versátiles, que me gusta sentirse útiles Nada de inútiles, que no salgan difíciles Y tampoco muy frágiles Y la de Toma, que Gavilanda está buscando polla Toma, que quiero carne y va a ser de la tuya Toma, sigue en la tuya y no me huya Toma, 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 toma Toma, que Gavilanda está buscando polla Toma, que quiero carne y va a ser de la tuya Toma, sigue en la tuya y no me huya Toma, toma, toma Oye, mi foto es su amuleto El party está repleto No avance y pegue si excepto Con mucho respeto Si se lo envaselo El trabajo no se deja inconsciente Tira sol, mañana dame un gol No mire por atrás que en el asiento Hasta el paine de caracol Déjate llevar por el alcohol Tonda con la ropa interior de Charol No dejes que se muera, niña, aprende Tu tenas te enciende No dejes que se muera, niña, aprende Tu tenas te enciende No dejes que se muera, niña, aprende Tu tenas te enciende Queridos estudiantes pueden tomar asiento Habla W el Matatán Con Franco el Gorila Oye bro que usted canta igual que yo Tiene que volver a nacer No hay pa' nadie W el sobreviviente Yandel, Franco el Gorila Tony Dice Oye papi la compañía es muy fuerte Quítese ya De Dios en el ridículo De grande ya Sorte del medio